Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radiocultura ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? ¿Cómo estás vos, que nos estás escuchando, que gracias a la radio, este espacio maravilloso que nos une los lunes, un lunes más, en este, nuestro lugar común, nuestro garage, que nos abre las puertas, sus puertas, a todo aquel que quiera que, un mundo mejor. No estoy seguro de que yo exista, en realidad, soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados. Nos decía Jorge Luis Borges, por supuesto, y quién no, quién más si no es Borges. Y yo digo que el arte, ese eterno presente, que no estamos seguros de que exista en realidad, el arte puede ser una paradoja. Entendiendo como paradoja, una idea, un hecho, una expresión, aparentemente contraria a la lógica. Proviene la palabra del latín, paradoxa, literalmente es contrario a la opinión común. La paradoja destruye el buen sentido como afirmación de un sentido único, en tanto que la paradoja es la afirmación de los dos sentidos a la vez. La paradoja expresa el devenir, en tanto pertenece a la esencia del devenir, la identidad infinita de los dos sentidos. Incluso podríamos afirmar que destruye el buen sentido del tiempo, ya que el devenir va en dos sentidos a la vez. En los próximos encuentros hablaremos de esta palabra que me tiene loco hace mucho tiempo, pero bueno, tengo muchos escritos, he mucho leído la paradoja, que la podemos interconectar con, no los quiero aburrir, pero voy a decir tres. La metáfora, el entrelazamiento cuántico, y eso sí me meto en un lío interesante, pero tiene que ver, es la comunicación instantánea, incluso a través de la distancia. Y por supuesto, la esencia del arte y su falta de evidencia empírica. Muchos etcéteras, muchas más cosas, muchas más relaciones. Bueno, el arte es, en este momento estamos viviendo, palpando, y obviamente aquí en el Garage del Artista estamos siempre en nuestras venas, va corriendo totalmente el sentido del arte y el no sentido. Eso también me gusta, porque eso es, es una paradoja. Es el sentido y el no sentido. Y hablando, que ya hablé del entrelazamiento cuántico, me encuentro aquí, junto a ustedes, y sin mediar distancia, en este mismo instante, me comunico con mis amigos Machepose y Horacio Alba. ¿Cómo están? Fernando, querido, ¿cómo estás? Y acá, enloquecido con estos temas. Escuchándote, y la verdad que sí, ¿no? Esta paradoja, ¿no? Que este programa también puede ser una paradoja, ¿no? De hecho, te digo, seguro. Creo que sí, ¿no? Este Garage, en donde hay de todo para contar, y paradojas miles de historias. Y aparte, lo bueno es que nos podemos contradecir, porque también eso es la paradoja. Esto que se vincula, ¿no?, con lo que vos decís con la metáfora, porque en algún punto, la paradoja también fomenta la reflexión, ¿no? Totalmente. Esas contradicciones que a veces hay en la lógica o en la razón. O en el sentido común, claro. Exactamente. Vos decís, ¿cuál es el sentido común? Y eso es lo interesante, ¿no? Sí, sí. En el arte, obviamente, estamos todo el día luchando, y, o sea, siendo, porque ni siquiera estamos luchando. Obviamente, cuando luchamos y nos sale mal, qué sé yo, un cuadro o lo que sea, bueno, tenés un mal día, como podés tener cualquiera. Pero... Hay un desafío también en el artista, también, de desafiar. Exacto, sí. Es ser, es pintar, o es fotografiar, en el caso de Horacio, bueno, y vos, en tus, en toda tu actividad publicitaria, que tiene de arte muchísimo, ¿no es cierto? Y, te diría que mucho. De mucho no, muchísimo, está clarísimo. Y atender a los clientes también es un arte. Ese es un arte, que lo sabés manejar excelentemente bien, por comentarios de muchos, y aparte porque te conozco. Bueno, ¿y qué más podemos comentar acerca...? Abro, 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 abro. Bueno, yo ya te salzaba. Claro, abro, 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 abro. No, no, abro, abro el juego. Abro el juego porque los veía que estaban ahí muy jugositos y, sobre todo, afilados, que eso me gusta mucho. Por supuesto. Y, yendo a la metáfora, me quedo también con un ejercicio fotográfico que tiene que ver con esto de lo invisible y lo visible, ¿no? Cómo descubrir en una escena aquellas finitudes, ¿no? Invisibles dentro de lo que todos vemos. Y ahí está el arte también, ¿no? De esa mirada, ¿no? Y está la paradoja. Ahí está, justamente. Son esos dos caminos, ¿no? Hay algo visible, fácil de encuadrar. Y también, si todos pusiésemos el juego de poner una cámara en la misma escena, seguramente que todos estaríamos mirando quizás inquietudes distintas, ¿no? Y ahí está lo lindo, ¿no? Es tratar de descubrir lo invisible en eso que todos vemos, ¿no? Así que ahí está la metáfora, me parece, también, mi querido Fer y mi querido Maché. Sí. No, este, bueno. ¿Qué encontraste? A ver ahí que sacaste del garage. Del garage, sí. Sí, lo que pasa es que lo tenía hace muchos años, en serio, ¿eh? Esto. Y aparte, aquí en el garage, porque aquí en el garage ya nos conocen los que nos conocen y los que no conocen tenemos cuadros, tenemos pinturas de todo tipo. Música, muy buena música. Muy buena música, excelente, excelente música. Bueno, panes diseminados por todos lados. Heladeras, caña de pescar, bicicletas. De todo. De todo. Y aparte, poemas. Una gran biblioteca. Exacto. Una gran biblioteca. Nada, voy a... Es difícil esta, pero, claro, yo siempre me encanta meterme en líos varios. Y de Octavio Paz, es una poesía corta, Frente al mar. Lleve, llueve en el mar, al mar lo que es del mar, y lo que sé, y lo que sé que sé... Al mar lo que es del mar, y que sé, sé que las heredad, la ola, no tiene forma. ¿No tiene forma? En un instante se esculpe, y en otro se desmorona, y en la que emerge, redonda, su movimiento es su forma. Las olas se retiran, ancas, espaldas, nucas, pero vuelven las olas, pechos, bocas, espumas. Muere de sed el mar, se retuerce, sin nadie, en su lecho de rocas, muere de sed y de aire. Me preguntarán por qué, y la pregunta, la respuesta... Digo, qué valiente, qué valiente que sos de leer eso. No, sí, lo que pasa es que acá... Realmente. Sí, sí, bueno, pero sí, salió como tiene que salir todo, natural y sin prácticas... Con sus imperfecciones, que terminan siendo cosas perfectas también, ¿no? Sí, 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 sí. No, igualmente, bueno, a ver dónde estoy, acá. Yo tengo, yo escribo de esta manera, y la verdad que hay veces que no se lee nada, pero bueno, ahí lo están viendo. Nunca una computadora. Nunca una computadora, para nada. Pero bueno... Escuchá, bueno, sí, dime. ¿Por qué lo trajiste? No, bueno, esto de... Esta noche me voy a estar preguntando con la almohada por qué. Porque yo tengo acá, ya sabés, acá tengo todas las bibliotecas, realmente tengo de todo. Bueno, acá tengo más cosas. No los voy a aburrir, pero tengo, bueno, acá son cosas mías. El pan es una metáfora de la cultura. Vamos a lo nuestro. Lo tengo porque... Esto es lo nuestro. Lo nuestro, sí. Yo lo que pasa es que las cosas que me gustan, las escribo, las analizo, las pego en el garage, en serio, en las paredes. En la pizarra. Todas, 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 está lleno. Doy fe, doy fe. Sí, bueno, vos lo conocés. Y pueden haber... Esto debe tener unos siete años, más o menos. Ahora, ¿por qué? Y bueno, ¿por qué me gustó? Octavio Paz. Octavio Paz, un grande, ¿no? Por supuesto. Vamos a ir a la música, si te parece. Tenemos un clásico de clásicos. Y después, bueno, después tenemos lo más dulce del programa. Un plato fuerte. ¿Postre o primo plato? No, como quien vamos a compartir en este momento. Vamos, vamos un poquitito con... Dale. Nuestra querida, a que pocos conocen el nombre de Ann Bullock, nacida en los Estados Unidos y después se radicó en Suiza. Tina Turner. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? A ver si podemos ir escuchando. Dale. Sí, acá estamos bailando al ritmo de las piernas. Las piernas de esta mujer. ¿Qué le parece? 180 millones de discos vendidos, Tina Turner. Impresionante. 26 de noviembre se va a cumplir un año de su fallecimiento. Mirá vos. Una... Una belleza. Genia, genia, genia. Una belleza. Yo creo que en el reinado de la música, ¿no? Yo creo que es una de ellas. Qué bueno. Así que nos acompañe en este día. Bueno. Gracias, ¿eh? No, genial. Temazo, ¿eh? Gracias, Horacio. Bueno, y hoy tenemos una lindísima sorpresa porque, bueno, iba a ser... son dos, iba a ser una y ahora hay dos. Lo que hace el equipo, ¿no? Pero bueno, ahora... sí, el equipo, un súper equipo. Acá estamos hablando de Fórmula 1. La Rubio y la Morocha. Exactamente. Y las dos con una sonrisa, pero... que cautivan, ¿eh? Y bueno, la belleza cautiva. Pero bueno, eso lo dejamos para aquellos que nos escuchan y nos ven. Y ya van a acreditar lo que decimos. Nace... esto se llama... han creado Diderot Art. Nace para crear un puente entre artistas talentosos, obviamente. Y gente que quiere conectar y disfrutar del arte. Para dar lugar a una experiencia modificadora. Donde las obras tengan la oportunidad de irrumpir creativamente en la vida de las personas para fusionarse con ellas. Para modificarlas y enriquecerlas para siempre. Y desde luego que damos fe aquí en el Garaje del Artista. Bueno, las personas que forman Diderot Art sienten, o sentimos, que las obras de arte no nacen solo para algunos. Por el contrario, estamos... están convencidas de que las obras cobran vida para hacer eco en todos aquellos que se descubran modificados en contacto con ellas, con esas obras. Bueno, y aquí radica la magia de estas dos grandes... Artistas. Artistas. Curadoras. Y gestoras. Gestoras culturales. Y estamos hablando aquí de Lucrecia Cornejo y Angie Brown. Bienvenidas aquí al Garaje del Artista, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Qué linda presentación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en este lugar. Qué dúo. En este garaje. En este garaje. Sí. Qué bueno. Sagrado. Bueno, allá han visto todo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pero no hay nada en el garaje de lo que están diciendo. Y quiero que ustedes corroboren de que todo lo que decimos aquí es real, ¿no es cierto? Es real. Obvio. Absolutamente. Bueno, mirá. Es más, acá hay un pan y todo. Pan es ni hablar. No, no, porque... O sea, ¿cómo es lo del botón? Con un botón ya está todo dicho. No, no. Le falta el fiambre, nada más. Y te digo que está para comer un buen sanguichito. Un buen sanguichito. Qué lindo recibirlas. Y bueno, estamos acá encantados de pasar este lunes tarde, digamos, lunes tarde. Y bueno, qué lindo tenerlas acá. Y qué lindo esto que decís, Fer, ¿no? O sea, esto de acercar el arte a todas las personas, ¿no? Ser un puente, ¿no? Cuéntenos un poco de este proyecto emprendedor. Que arrancó allá por el 2017, 18... Sí. ¿Cómo fue ese arranque? Bueno, nació en junio del 2017. Como bien decías, es Diderot Art, que es la primera plataforma digital de arte contemporáneo. Está inspirado en Denis Diderot, que es de 1713. Mirá vos, qué lindo. Es considerado el primer crítico de arte. Además es el co-creador de la enciclopedia y fue como un faro de su siglo. Pero lo más interesante que inspiró el proyecto nuestro es que Denis Diderot tenía una preocupación o una ambición de hacer el arte, un alcance, de darle al arte un alcance universal. Él era muy amigo de los artistas, además de ser crítico, además, pero estaba dentro de su genio, además, ampliar y darle como un alcance. Él decía que como que el color era más importante que la forma, porque el color era la posibilidad, digamos, de que sea interpretado por todos, ¿no? Más allá como de la rigurosidad. La crítica, claro. Claro, ¿no? Como que el color tenía algo de cómo poder llegar y transmitir y emocionar y hacer como esa interfaz con el espectador, ¿no? Como más, le daba más importancia a eso que el intelectual. O esto que nos pasa a nosotros con Diderot, ahí me estoy yendo un poquito de las ramas, pero... No, no, pero bueno, de ahí es una esencia que ustedes tomaron y impulsaron, digamos, este proyecto con esa esencia, ¿no? Porque lo que nos pasa con Diderot desde que lo lanzamos, la gente lo primero que te dice es, yo no entiendo nada del arte. Claro. Yo es como que no se permiten como sobrepasar esa barrera y tiene que ver con eso. Y en realidad Diderot lo que trata de decir es, no tenés que saber de arte. Para eso, de alguna manera, hicimos una plataforma donde podés encontrar muchísimos artistas. Claro. Claro, es importante que nos olvidemos de comentar que Diderot está curada. Hay una curadora que hace la selección de artistas y de obras a mostrar. ¿Cómo se llama? Steffi y August, que sería la pelirroja. Le mandamos un beso enorme. Sería la pelirroja. Muy bien. Le mandamos un beso enorme, está por ser mamá. Sí, está en licencia. Está por nazar Rafaela, así que... O sea que es una trilogía, entonces. Es una trilogía. Muy bien, muy bien. Y ustedes se conocían de antes... De toda la vida. De toda la vida. ¿Del colegio, de dónde? Sí. Del colegio. Nosotros nos conocimos del colegio, pero es una casualidad absoluta de que estemos juntas haciendo este proyecto. No fue algo meditado, fue como buscarnos y encontrar como la pareja perfecta para llevarlo adelante. Realmente, como lo del desafío, porque en realidad era un desafío enorme, porque realmente fue una innovación cuando nosotros la lanzamos. Piensen que esto fue de pandemia. Sí, totalmente. No existía nada parecido en Argentina, cuando lo pensamos, y nos dimos cuenta, investigando, porque fue todo un proceso de nueve meses de desarrollo del proyecto, y nos dimos cuenta cuando estábamos con la idea de que en el mundo estaban pasando muchísimas cosas de venta de arte online, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, y fue como... Claro. No estaban solas. No estábamos solas. Y piensan que la pandemia pudo haber, quizás, a lo mejor, acelerado ese proceso impresionante. La verdad que cuando nosotros lanzamos, realmente fue una innovación, era una hipótesis, fue como... Fue siempre pensado como un proyecto regional. Claro. Porque lo que nos interesa es, justamente, la ambición nuestra es poder ser la plataforma de arte contemporáneo latinoamericana, para después poder insertar esos artistas latinoamericanos en el mundo, pero lo primero, como era una innovación, dijimos, bueno, vamos a lanzarlo primero en Argentina, para probar esto, para abrirle puertas a los artistas argentinos, porque nosotros vivimos acá, y por supuesto que hay... Bueno, el corazón está puesto acá, bueno, hay que decirlo, hay que decirlo. Y la idea de que el país compre artistas del país, ¿no? Claro, claro. Apoya la cultura, todo el desarrollo. ¿Y existen en otras plataformas, digamos, de las características de ustedes en el mundo? En el mundo, eso te decía, nosotros cuando empezamos con el 2017, que en realidad arrancamos en el 2016, en el mundo estaba, había muchísimas plataformas, esto te digo, sobre todo en España, Inglaterra y en Estados Unidos, distintos modelos, algunos curados y otros no, pero hace 15 años que se venía gestando un crecimiento de la venta de arte online, con lo cual nosotros dijimos, bueno, esta idea no es tan loca, esto es viable, fue como lo primero y lo más alentador. Claro. Pero bueno... Están en Uruguay. Y en México. Ah, y también en México. Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, lanzamos en México en 2021, lo que hicimos es justamente desarrollar en México una plataforma con artistas de México, para sobre todo darlos a conocer en su propio país. Y después empezar a tener puentes, porque lo que se trata, por ejemplo, cuando lanzamos Diro Tarta acá en Argentina, fue, bueno, la idea es que la tecnología pudiese expandir las fronteras propias del país. Claro. Está todo muy concentrado, y sigue estando muy concentrado en Buenos Aires. La verdad que el talento está en todo el país, y también los posibles compradores y los que quieren conectar con el arte también están en todo el país. Claro. Entonces lo que hace la tecnología es justamente darle un alcance muy grande. Sí, sí, sí. Y la verdad que nosotros estamos, digamos, justamente haciendo circular y que se conecten los artistas. Se abren las fronteras. Sí, claro, se derriban, se derriban barreras, fronteras. Se abren, se abren las fronteras. Y es pintura, cultura, fotografía, textil, todo. Bueno, hablando de fotografía, un gran amigo en común, Santiago Pampliega, un talentoso fotógrafo. Vamos a mandar un beso muy grande a Santi. Que me prometió que lo iba a estar escuchando en vivo, así que le mandamos un gran saludo. Gran saludo para Santi. Compañero nuestro. Sí, de Digital House. Compañero de estudio, por favor. Me contó que eran muy buenas alumnas ustedes dos. Sí. Se sentaban en el primer banco las dos. Angie, ella era la más aplicada, sin duda. Pero bueno, lo conocimos justamente cuando estábamos gestando esto, estábamos haciendo un curso, preparándonos para esto y desarrollando el proyecto, pero bueno, muy a puertas cerradas. Así que en realidad... No queríamos contar demasiado. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero lo conocimos en el 2016. ¿Cuál es tu especialización, Lucrecia y Angie, por supuesto? O Angie y Lucrecia, está lo mismo, me encanta cualquiera de vos. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Bueno, yo soy licenciada en marketing, me apasiona el marketing, trabajé muchos años en empresas multinacionales, pero bueno, justamente me tocó a través de mis posiciones de marketing, publicidad, comunicación y demás, estar muy relacionada porque eran empresas que apoyaban el arte. Ah, qué bueno. Entonces, en realidad, se van juntando todos los puntos, como dice Steve Jobs, porque en realidad, nosotras, que nos conocemos de toda la vida, viajamos juntas a Europa, a los 18 años, de mochileras. Ah, bueno, esto viene ya. Sí. Ah, bueno, acá. Y ya la música esto... Éramos las únicas que íbamos a los museos. Esto es mucho más que un entrecruzamiento cuántico, entrelazamiento cuántico, es tremendo, es cósmico. Tiene mucha cosa cuántica. Porque es como que se conectó y ahí es a donde se despertó, por lo menos en ese día se despertó como el gen del arte, el amor por el arte. Qué lindo. Pero cuando volví de ese viaje, empecé a hacer cursos de historia del arte, para mí lo que me apasiona, me da admiración los artistas porque son los que hacen. A mí lo que me apasiona es la historia del arte y no me creo capaz del hacer, pero sí me emociona mucho el hacer del artista, ¿no? Total. Esa es la parte que me conmueve del arte. Bueno, pero ahí tomo algo, Lucre, también que decís, que quizás sos la mejor abanderada para mostrar eso que son ustedes. Es ser puente, sos la vidriera del proyecto para aquellos que le pasan un poco lo que te pasa a vos, lo pones ahí en primer plano para generar ese vínculo con él. Sí, sí, para nuestro objetivo siempre y nuestra misión sigue siendo que el arte llegue a la gente, no que la gente esté acercada al arte. Que el arte esté ahí a mano, que no lo sientas extraño, lejano, que es para todos, cualquiera se puede emocionar y conmover con el arte. Una pregunta, ¿qué tendencias, estilos, si se pueden decir, porque obviamente estamos, estoy abarcando demasiado y hay, bueno, ¿qué tendencias, estilos están siendo relevantes ahora, en la actualidad? O sea, ¿qué es lo que la gente compra, qué es lo que la gente demanda, a qué público están, por supuesto, a todos los públicos, ¿no? Bueno, es un poco todo, evidentemente. La verdad que es difícil la pregunta, lo que sí me parece que es interesante es que se está reivindicando a mí y por lo menos a lo que nosotros promulgamos que es el arte contemporáneo, a nosotros nos fascina, o sea, nuestro proyecto es de artistas contemporáneos para dar a conocer lo que está sucediendo. En la página se ve muy bien, que... Hay de todo. Claro. Y como expresión de lo que está pasando en este momento, porque los artistas son los que expresan... La pintura de hoy, ¿no? La cultura. Exacto. Entonces, la realidad es que lo interesante para nosotros de Diderot es que... A ver, hay un interés importante por la fotografía, yo creo, como de estas nuevas generaciones, eso me parece que hay como... Está creciendo mucho, yo creo, el interés y el entendimiento de la fotografía como arte. Mucha plataforma digital también se ha puesto a disposición, ¿no? O sea, hoy, bueno, lo hablábamos acá también con nuestro querido amigo Facundo Subiría, ¿no? Que nosotros que venimos del mundo analógico, también disfrutamos mucho entender cómo la tecnología y cómo el soporte digital ha irrumpido de tal manera que hoy permite, bueno, quizás descontracturar también la narrativa, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero también la fotografía como pieza de arte, que antes no estaba como... Es que justamente es eso. Hoy muchos artistas... En realidad, yo lo que considero que se entiende más en estas generaciones propias que lo que era la generación previa, si querés, de los años 60, más de nuestros padres, ¿no? Es como que se entiende más como arte. No, no, es que ha ganado espacios enormes. Hoy, todos los museos, mismo, el Museo Nacional de Bellas Artes, tiene, digamos, es enorme lo que hay en compra de material fotográfico, obras de arte fotográficas internacionales y, obviamente, de artistas argentinos. Pero lo que yo quería decir con respecto, antes el mundo de la fotografía era exclusivamente de los fotógrafos. Hoy hay muchos artistas plásticos, artistas visuales, que utilizan la fotografía como medio. Absolutamente. Porque antes, en el mundo analógico, como que vos tenías que, primero, sentirte fotógrafo para abordar la narrativa. Y hoy, digamos, la tecnología ha permitido que hoy, desde un móvil, desde un dispositivo también, digamos, con un sensor digital, lo pueda hacer un artista plástico. Hoy podés tomar una cámara fotográfica y hay un montón de plataformas que, digamos, con algún conocimiento profundo o no tan profundo, vos podés abordar una pieza y terminar colgándola, galería de arte, ferias, y se abre un terreno muy grande. Nosotros tenemos un artista que es interesante lo que decís, porque en su momento hizo una obra de arte que era efímera, porque eran frutas, que las cubrió de piedras, pero la fruta en algún momento se iba a pudrir, con lo cual esa obra iba a dejar de estar como era. Y lo que hizo es, además de hacer esa obra, la fotografió. Entonces, quedó para siempre, quedó todo el proceso y esas fotos son obras, o sea, es la obra que es lo que quedó. Pregunta, ¿quién le pone el precio a la obra? ¿Cómo es el tema? Bueno, vamos a hablar de nuestro caso y del mercado general, ¿no? En el caso de la plataforma de ustedes, ¿no? No general, porque hay como distintas categorías, si querés más de tanto, ¿no? Sí, en realidad nuestro caso es, el precio lo pone el artista. El artista. Nosotros tenemos artistas emergentes, jóvenes, de carrera media consolidada y más consagrados. Eso es lo interesante que en Dierot, que encontrás artistas de todos los estadios de carrera, la información está abierta al público, o sea, vos entrás a ver y podés ver la biografía, los premios, los reconocimientos, la feria, digamos, toda la información está a mano. O sea, hay un sustento detrás de la obra que estás viendo. Sí, correcto. Y detrás del precio, también es interesante eso. La curadora debe tener mucho que ver, me imagino, ¿no? En realidad, digamos, me parece interesante destacar un poco eso, los estadios de los artistas. O sea, los artistas más emergentes y más jóvenes quizás tienen más dudas en cómo conformar su precio, los artistas que están más instalados ya tienen como, ya está como de alguna manera, hay jurisprudencia, digamos, de su valor. Hay un valor de mercado. Exacto. Hay un camino recorrido también. Hay un camino recorrido que lo que hace justamente es dar, digamos, dar fe o dar sustento a los precios que van manejando. Y después hay una infinidad de contexto que tiene que ver el contexto del mercado, si se artista vende afuera, hay un montón de, digamos, de... Bueno, y lo importante también de las ferias, ¿no? Porque, digamos, Arteba, indudablemente, también es un termómetro, Pinta es otro termómetro. Entonces vos vas viendo también cómo se va comportando el mercado, porque vas viendo gran cantidad de galerías juntas. No, está bien, pero puede venir un artista que te diga, mira, para mí esto vale tanto. Sí, te puede pasar, pero ahí hay que apoyar y lo bajás, digamos. Pero en realidad lo que hace es trabajar justamente con los artistas más jóvenes, porque el que ya tiene trayectoria es... Por eso, después, obviamente, que el mercado, digamos, termina por el límite y manda. Sí, el mercado manda. Pero con los artistas más jóvenes, nosotros trabajamos mucho en ese aspecto, ¿no? Como una asesoría también. Como una asesoría. Claro, muy bien. Sí, porque en realidad tiene que ver con la credibilidad, ¿no? De que él entra a... Claro. ¿Hay asesoría también para coleccionistas o...? Sí. Ah, contame un poco. Sí. Qué lindo, ¿no? Bueno, me parece que lo interesante de Hiderot es que se abre a un público amplio. Dentro de ese público tenés los dos extremos. De quien viene a comprar una obra por primera vez y que por ahí necesita como asesoramiento y guía y demás. Exacto. Y después el coleccionista. Y sí, por supuesto que nosotros tenemos, digamos, el expertise para poder justamente a los coleccionistas que ya están más establecidos, ven a Hiderot como una oportunidad de encontrar nuevo talento también, porque nosotros vamos curando en forma permanente. Entonces, y si viene, digamos, una persona, nosotros podemos asesorarlo de todo el mercado, digamos, al conocimiento, digamos, de todo el mercado. Entonces, sí, si lo hacemos... Y hoy en la plataforma, ¿cuántas obras hay de todas las, llamemos, disciplinas? ¿Tienen idea? Sí, sí, por supuesto. Bueno, hoy tenemos más de 120 artistas entre Argentina, Uruguay, que lo hacemos en septiembre, México, y México. Ah, un montón. Un montón. O sea que estamos hablando de más o menos más de 1.500 obras. Y esto, la modalidad, ¿cuál es? Elegís al artista, le hacés la producción vos. La modalidad nuestra, cómo trabaja Hiderotard. Sí, digamos, de cómo después, cómo se proyecta eso en la página. Claro. Digamos. No, Hiderotard tiene curadoras. Steffi August, la Chief Curator, es la que maneja, digamos, todos los mercados. Y ella va seleccionando, junto con distintos equipos, según el país, los artistas que van a conformar la plataforma. Y una vez que ellos deciden esos artistas con los que vamos a trabajar, también hay todo un trabajo de esos artistas, ¿qué obras vamos a mostrar? Claro, por eso hay un trabajo de producción por parte de ustedes, digamos. Más que de producción, de selección. Sí, pero selección y después producción, digo, tenés que sacarle la... No, los artistas entregan la foto de la obra. Lo que sí hace Hiderotard es todo el trabajo de subir esa obra, con toda la descripción, con todos los currículums, eso sí lo hacemos todos nosotros. Claro, debe haber un protocolo ya para que sea compatible con los 120 artistas. Exacto, todos muestran la información de la misma manera, sí. Qué bueno, ¿qué les parece si vamos con una musiquita? Que tengo un rinconcito acá, con un pianito de nuestro querido, bueno, no muy conocido, así que Ben Sidran, es un pianista americano con un smooth jazz, a ver qué les parece. Nuestro amigo Blasco Martín seguramente lo conoce. Ten más, ten más, ten más. Este pillar de fondo y una bandita preciosa. Ah, lo tenemos. Backdine, sí, tenemos todos los playlists. Para los que recién se suman, que deben ser unos cuantos, ahí está desde el otro lado del portón, estoy viendo un montón de gente que está entrando. Amontonada. Sí, queremos decir que tenemos aquí a Diderot Art, las chicas que se llaman Lucrecia Cornejo, que las tengo aquí al lado mío, y Angie Brown, por supuesto, que son unas genias. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas, pero las estamos pasando genial. Yo creo que sí, ¿no? Yo por lo menos. Sí, nos faltaría acá un vinito o algo por el estilo, ¿no? Sí, estaría, estaría más que... Pero está lleno en el ganas de vinito. Ahora descorchamos uno. Ahora descorchamos uno de la cama. Ahora descorchamos uno, sí, sí. Traemos el año que viene, tendremos algún sponsoreo. Claro. Para todos los lunes. Sí. No, quería preguntar que el arte, como contribuye a la sociedad, básicamente, ¿qué a la cultura, qué aporta, qué ves que la gente... Obviamente el arte es necesario para esta sociedad. Lo pregunto así, en plan, quemarropa y es un obvio, pero ¿qué es lo que hay detrás del arte para que todos estemos... para que exista un garage del artista? Y gente que cumple. Donde están ustedes, que están, pero metidísimas en todo el arte, creo que, bueno, de Latinoamérica y obviamente ya estarán pensando en más, obviamente, ¿no? Por supuesto, siempre un poco más. Cuando estén por allá, también van a venir aquí. Por supuesto. Obvio, obvio. Y qué lindo también los países, ¿no? Cómo reciben la propuesta, ¿no? Porque México, ya vemos que plataforma de artistas tremendos, ¿no? México. Desde luego que sí. Sí, pero no viemos la tremenda pregunta acá de nuestro querido Fernández. Las veo crecer tanto, de verdad, y aparte las veo en otras partes, yo no sé, pero en la tele están por ahí, es increíble, ¿eh? La verdad... Vamos evangelizando por ahí. Aplausos. Yo la verdad que... Aplausos, ¿eh? No, el emprendimiento, me parece, está buenísimo eso. Bueno, yendo a tu pregunta, creo que vos al principio dijiste, como en algún momento de tu fragmento, el arte es una constante, ¿no? Total. Totalmente. Entonces, nosotros no sabemos, o sí sabemos, la cantidad de millones de años transcurridos y el arte va tomando distintas formas, porque en definitiva es como la expresión de la época. Exacto. Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos, digamos, enfocando en lo que tiene que ver con arte latinoamericano? Porque el arte es una expresión de la sociedad, como decías, de la cultura. Entonces, lo que nos interesa es, hay algo que nos une y hay algo que nos diferencia del resto del mundo. Hay muchas cosas que nos unen globalmente, pero hay otras cosas que nos suceden en la región. Sí. Y como el arte es una expresión de eso, a nosotros lo que nos interesa justamente es poder llevar esa expresión al mundo. Perfecto. Entonces, creo, sinceramente, que el arte tiene una misión importantísima en la sociedad y en la cultura, y creo que el momento donde nosotros, por lo menos en nuestra generación, lo pudimos ver más drásticamente fue en la pandemia. Totalmente. La pandemia, cuando nosotros nos encontramos encerrados, justamente una de las cosas que nos unió y que nos dio un poco de esperanza y nos conectó fue el arte. Te diré que nos salvó. Claro. No sé si ustedes se acuerdan, pero a mí eso me... Arte y creatividad también, porque florece todo. O en las guerras, ¿no? Ese pianista que veías en el medio de la guerra tocando para la gente, o ese concierto global que armó Lady Gaga y que de repente estábamos todos escuchándolos en todo el planeta y donde los artistas prestaban su tiempo para entretener y para darnos un pedacito de felicidad. Esa es la esperanza de conectarnos. Entonces creo que eso es el ejemplo más cabal que podemos... Aquí siempre todos los... creo que lo estamos diciendo siempre. Esta idea es de Chul Han, que es un filósofo que vive en Alemania, pero es de Oriente, de... bueno, no es chino, sino es... ¿Japonés? No, no, bueno. Dice... Está en la Universidad de Berlín, creo que es profe. Sí, 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 profesor, es un genio. Dice, la obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma. Permanentemente. Y eso es lo lindo, ¿no? Quizás eso es lo que le da vida. Es como una... como que vas regando tu jardín. Y entonces vas teniendo diferentes tipos de flores, de aromas, de vida. Yo qué sé, el momento es que estás en tu jardín, la estás pasando genial y vas como modificándolo a gusto, quizás, ¿no? Sí. Y también con tormentas que te revientan todo y volvés a empezar. No todo es aquí, viste, clic, clic, que es genial. No, no. Sino que, bueno, es unida, unida, ir y volver, ir y volver, ir y volver. Y el arte es vivo en serio, porque uno convive con el arte, uno tiene obras de arte en su casa, y una vez que las tenés, para mí, no hay vuelta atrás y no podés vivir sin ellas. Sí, es verdad eso. Pero cada día son distintas, cada día te conmueven de manera distinta, cada día ves cosas distintas y es la misma obra. ¿Por qué? ¿Vos sabés por qué? Porque vos vas cambiando. Claro. El espectador es el que cambia. Exactamente. Lo decías vos el otro día también, ¿no? La obra, las fotos... Pero es increíble. Lo que me llama también la atención es cómo, porque el arte antes, es una percepción mía, era como una cosa oculta en algún punto, ¿no? Sí, era como para menos, ¿no? Era como para menos. Como para un círculo más cerrado. Pero vos fíjate ahora esta combinación de arte y decoración, ¿no? Sí. En donde vos, digamos, más allá de una obra de arte, lo mirás también como algo que puede combinarte con algún mueble o algo dentro de tu casa o en el lugar donde vos lo querés exhibir. Sí, y si nos ponemos a pensar, en la época del Renacimiento, los grandes artistas y las grandes familias esponsoreaban y le pagaban a los artistas para decorar sus casas, sus catedrales, o sea, en realidad siempre fue decoración. Claro, claro. Bueno, no. Pero como... Decoración, hasta ahí. Bueno, ya, bueno. Se puso... Lo que pasa es que los artistas, en general, luchamos contra eso, lo que estás planteando. Yo te entiendo y aparte apoyo lo que decís. Desde la parte, digo, de traer, ¿no? No, 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 no estoy... O sea, de vincularte con el arte. Es cierto que hay una parte de... Pero necesito una cúpula que... Bueno, pero no es decoración. La decoración, y es genial, y yo los decoradores, es más, tengo amigos decoradores que son artistas realmente. O sea que... Sí, es verdad. También es cierto. Sí, pero... Pero sonó como que el arte es decoración. No, no, no. Bueno, no. El polvo es en el arte que estamos acá... Digamos que puede ser decoración, pero vos fíjate que... Me voy a pelear con él. No, no. Utilizando la plataforma, viendo la plataforma, vamos a decir, bueno, quiero comprar una obra de arte, quiero ver cómo me combina esto en mi casa. Obvio. Terminás, digamos, siendo asesorado, quizás por ustedes. Mirá, te conviene quizás esto, por eso, digamos... Igual por algo elegís arte, porque hay algo que te conmueve y que vos querés tener esa experiencia en tu vida. No es que venís a decirme, quiero decorar mi casa con cualquier otro objeto. Sí, no vas a comprar una reproducción en la esquina. Estás buscando arte. Yo creo que van de la mano, honestamente te digo, van de la mano. Bueno, lo que pasa es que, a ver, lo que no hay que hacer es creer, porque uno, creo que para mí lo que mejor conecta es con el bienestar. Sí. O sea, el hogar de uno es justamente un espacio más, ¿no? De bienestar y demás. Entonces, me parece que lo que tratamos un poco de evangelizar y democratizar es que traten justamente de incorporar como piezas únicas, que todas tienen una historia por detrás, todos tienen... Entonces, ¿cuál es el valor que hay en esa pieza única? Y bueno, y cada uno va siendo como su propio match. Claro. Al final del día es cómo conectás y por qué conectás con eso. Algo que me pasó con Fernando, que es un artista de primera, que un día voy a su taller, a su garage, y una de... ¿Te acuerdas que te compré una obra? Obvio. La hermafrodita. Exacto. ¿No? Yo estaba, pero, enloquecido con esa obra, enloquecido. Lo voy a poner en el living cuando llego a casa. Sí, sí. Y claro, cuelgo todo a mi mujer, ¿viste? No, sacalo de ahí, sacalo de ahí, tuve que sacar la obra. Claro. ¿Viste? Porque no... Ah, no estaba consensuado previamente con match. Claro, era como que, bueno, me enamoré de la obra, pero no... A veces no es mutuo. Claro, no es mutuo. A veces pasa eso, porque vos conectás por alguna razón y la otra persona no conecta y eso pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que... Terminó en... Yo entiendo lo que dice Fernando. Es como... Terminó en una sala de reunión. Terminó en tu lugar. En una sala de reunión. Pero bueno, yo entiendo porque... Donde se reúnen todo el tiempo ahí, ¿eh? Nosotros es como que lidiamos todo el tiempo con... Justamente, me parece que lo que hace Gerot es mediar frente a eso, ¿no? Totalmente. Frente al público que se interese, frente al artista y se necesita un tamizador muchas veces. Esa es la habilidad que tienen ustedes. Se necesita eso. Entonces, lo interesante es tratar de incorporar, de que la gente se anime y trate de conectar con el arte sin pensar de que tiene que saber para eso, ¿no? Como que de alguna manera se conecte con el me gusta o no me gusta, sabiendo que hay un trabajo profesional. Totalmente. Y después que conecten con lo que quieran, ¿no? Y tomo algo que me gustó mucho, que sonó ahí, de la obra de la originalidad, ¿no? Que hay un origen que es una obra que vos exponés en tu casa, exponés en tu estudio, exponés en tu lugar de trabajo y está hecho como a medida, está hecho especialmente por algo único, es algo único en esa obra. Bueno, vamos a contar algo ahí que va a venir bien para las próximas generaciones. Estuvimos en una charla de inteligencia artificial hace unas semanas. Qué bueno eso. Y, bueno, justamente en toda esta situación, digamos, de la robótica, de la asistencia como artificial, de todo lo que estamos viviendo en este momento, justamente lo que nos decían es que lo que más se va a destacar próximamente es esto de que esté creado por un ser humano, ¿no? Porque en la era esta que nosotros le decimos a ChatGPT, creame esto que se engañe y te trae como el diseño y pareciera que vamos a ser carentes de... Está hecho por un humano. Exacto. Como que el valor que se va a poner sobre la mesa en las próximas generaciones es justamente que esté creado por un ser humano, ¿no? Es una cosa única, artesanal. Bueno, que es una tendencia, que vos hablabas de las tendencias, que es una tendencia que se viene trabajando hace muchos años, o sea, en estas nuevas generaciones, el tema de lo artesanal, ¿no? O sea, sobre todo también cuando estamos hablando del mercado de lujo, de determinado de... es como lo artesanal, cómo se pone en valor lo artesanal y lo único, lo original. Claro, hay un proceso, que haya un proceso detrás de la materia. Hay una historia, como dice Lucre, hay una historia detrás de cada cosa que se crea. Qué bueno eso. Bueno, estaba yo leyendo, creo que en La Nación del domingo, lo leí muy rápido porque bueno, está haciendo otras cosas, pero que digamos, hay un nuevo interés por el arte pobre, o sea, el arte pobre, el arte que, bueno, en la época en que Italia se estaba industrializando y que venía desde las ruinas, más o menos, empezaba, que hubo unos artistas que, muy conocidos, bueno, que utilizaban basura, cosas, o sea, cosas, bueno, se está revalorizando, no estoy diciendo porque, digamos, de alguna manera hay un revival de muchas cosas. Sí. Pero esto del artista siempre fue, o sea, o transformar esas cosas. Qué lindo, Fer, lo que vimos el otro día en la Casa Museo Bicentenario, que un artista peruano, eran tres miradas jóvenes, que les recomiendo la muestra, ahí en la calle Río Bamba, al 900, un artista que toma cartones de la calle, pero manteniendo todavía la gráfica propiamente del cartón, de lo que fuese, ¿no? De cualquier empresa con su sello y demás, lo intervenía desde el punto de vista de la mirada de la ciudad también, ¿no? Hay como una pintura donde ves la fachada y está la ventana calada y muy interesante, son todos cartones de cajas que él va encontrando en la calle, pero muy, muy bien tratado. Marcel Proust decía que solo a través del arte podemos salir de nosotros mismos y conocer la perspectiva ajena del universo. Eso es lindísimo. Y la creación del mundo no ocurrió al principio de los tiempos, ocurre todos los días. Claro, qué lindo. Esto es lo que decía Marcel Proust, que es un grande, obviamente, ¿no? Bueno, volvemos a la pregunta de qué puede hacer el arte por cada uno, ¿no? Sí, lindo. Y creo que sacarnos de uno mismo es un montón. Bueno, totalmente. Yo estoy... E interpelarnos. E interpelarnos. Y también vemos una cosa, que hoy en día, digamos, la vida que hay dentro de las galerías, de los museos, ya no es solamente una obra colgada. No. Pasan cosas, hay sucesos, hay música, hay actuación. Hay movida. Hay cosas que pasan, ¿no? Hay mucha movida, mucha movida. Sí, es como una época mucho más democrática. Por ahí nuestra labor llevándola al mercado es que esa gente que ves que cuando hay una muestra interesante en un museo, hay colas por ahí de 4, 5, 6, 10 cuadras, bueno, que también sepa que ellos también pueden. Nosotros trabajamos todo el tiempo en... Esto también es para mí. Porque la gente cree que el arte es algo inasequible, que es imposible. Y la verdad que en realidad lo interesante es que hay artistas en todos los estadios. Entonces, bueno, hay para todos. Las puertas están abiertas. Qué lindo esto, ¿no? Las puertas están abiertas del garage y este concepto de la democratización del arte para que llegue a todo el mundo. Así que festejamos también el proyecto. Sí, la tecnología es la herramienta. El proyecto de ustedes. Y aparte, al lunes que viene, obviamente van a estar escuchando el garage del artista, como todos los que estamos escuchándolo. Y haciéndolo porque va a venir Andrés Duprat. Bueno. Que vamos a estar hablando, por supuesto, de la obra, digamos, de lo que está haciendo hace ya segunda temporada, digamos. Sí, muy bien. Un genio total y aparte me interesa mucho. Eso ya es un programa o 5. Pero aparte vamos a hablar también de Bellas Artes, la serie. Ah, y sí. Muy simpática. Que creo que ha tenido un éxito. Malas Artes. Malas Artes. Malas Artes. Y ahora la segunda temporada. Es espectacular. Es espectacular. Con Oscar Martínez y todo. Las chicas viajando, se conocieron, ¿no? ¿Dónde fueron ese viaje de mochileras? Sí. Y bastantes lugares, mucho hostel, ¿no? Mucho hostel. Mucho hostel, mucho tren. Muy bien. Por toda Europa. ¿2000? ¿90? ¿Qué sonaba por ahí en Manchester? Ah, 95, ¿no? Estamos hablando de febrero, enero del 95. No, no, enero del 96. Enero del 96. ¿Qué sonaba? Y por ahí, sí, ya los Gallagher están en Manchester, ya estaban rompiendo un poco los garajes. Así que, bueno, no sé, nos vamos despidiendo, como quieras. Ahí, Fernando, estamos... Bueno, qué pena. Tenemos una musiquita acá para... La verdad, qué pena que nos estamos despidiendo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ya van a venir. Ahora, bueno, nos vamos a tomar un cafecito, un drink o alguna cosa así. Pero qué lindo empezar la semana así, lunes, y bueno, y de cara también a todo lo que va viniendo. ¿Y con qué nos vamos? Y nos vamos con la música que escuchaban ellas, llegando a Europa, ¿no? Bueno, obviamente las quiero despedir y agradecerles, la verdad, haber venido. Y vos, Angie, qué bueno haberte visto aquí también, porque bueno. Así que, obviamente, toda la suerte del mundo que ya no la necesitan, aunque sí, todos los días, porque trabajan para que su empresa y el emprendimiento este que es gigantesco... Súper motivador. Súper motivador. Y bueno, desde acá, desde el Garage del Artista, obviamente estamos siempre apoyándolas, obvio. Y bueno, tenerlas nuevamente el año que viene va a ser para nosotros un placer. Y que se abran muchos países más, ¿no? Muchos países más. Así que, bueno. Bueno, vamos a ir. Vamos con los hermanos Callagher. Muchas gracias a ustedes. Con un súper hit. Gracias a todos. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, aquí con Andrés Duprat, en el Garage del Artista. Por Fernando Quiroz.